Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande vives engañada Testigo de tu error son los faroles Del barrio en que vives que hoy no eres Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va La loca Ahí va, ahí va Allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas te vuelven a gritar Ahí va, ahí va Allá se va la loca Ahí va, ahí va Allá se va la loca Loca, coqueta y mentirosa Que ambulas día y noche por las calles Pensando encontrar algún cariño Que error tan grande vives engañada Testigo de tu error son los faroles Del barrio en que vives que hoy no eres Del barrio en que vives que hoy no eres Sino un juguete de fantasía Y la gente te señala y te dice Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la loca Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Allá se va la loca Recuerdo cuando eras mía Todos te admiraban y eras tan hermosa Hoy veo que ya no vales nada Y cada vez que pasas te vuelven a gritar Ahí va, ahí va Allá se va la loca Ahí va, ahí va Allá se va la loca Perdóname Si en tu cumpleaños no estuve Es que tus padres No quieren que estés conmigo Sé que lloraste Mi linda quinceañera Sé que esa noche Sufriste Pero aquí Aquí te tengo A escondidas Puedo verte Pero aquí Aquí te tengo A escondidas Puedo verte Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Y punto Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Y punto Perdóname Si en tu cumpleaños no estuve Es que tus padres No quieren que estés conmigo Sé que lloraste Mi linda quinceañera Sé que esa noche Sufriste 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 Pero aquí Aquí te tengo A escondidas Puedo verte Pero aquí Aquí te tengo A escondidas Puedo verte Tú me quieres Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Y punto Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Y punto Tú me quieres Yo te quiero Tú me quieres Y punto Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres y junto Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Me llaman así por burlarse Los que no han sufrido una pena de amor Me dicen que soy un borracho No entienden que el hombre más macho También ha vivido y llorado Cuando fue engañado por un ángel Por eso con trago y cigarro Yo vivo ahogando mi vida Y se hace más grande mi herida Cuando me doy cuenta Que te quiero más Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Porque en las cantinas yo paro Matando una pena, matando un amor La quise como algo sagrado La ve como a nadie en el mundo Pero ella se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mí Por eso estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas Mentira No soy un borracho Si tomo este pena Yo soy hombre macho Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Porque en las cantinas yo paro Matando una pena, matando un amor La quise como algo sagrado La amé como a nadie en el mundo Pero ella se fue de mi lado Se marchó con otro Se burló de mí Por eso estoy siempre tomando No soy ningún rey de cantinas Mentira No soy un borracho Si tomo este pena Yo soy hombre macho Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Él tiene dinero Un automóvil último modelo Y un departamento Con alfombra dorada Yo no te doy casi nada Pero tienes mi amor Llega hora me engaña Para robar lo que más quiero Cuando seas suya Se marcha y te olvida Yo solo te doy este cariño ¿Qué más quieres mi amor? Si pide yo arranco el cielo Y te doy mi corazón Él no ganará Por lo que vivimos juntos No, él no vencerá Recuerda esas noches Amantes de luna En que me decías No te dejaré Él no ganará Porque aún yo soy tu dueño No, él no vencerá Es que si me encargas Si sufres angustia Yo siempre te espero No te olvidaré Él tiene dinero Un automóvil último modelo Y un departamento Con alfombra dorada Yo no te doy casi nada Pero tienes mi amor Él ahora me engaña Para robar lo que más quiero Cuando seas suya Se marcha y te olvida Yo solo te doy este cariño ¿Qué más quieres mi amor? Si pide yo arranco el cielo Y te doy mi corazón Él no ganará Por lo que vivimos juntos No, él no vencerá Recuerda esas noches Amantes de luna En que me decías No te dejaré Él no ganará Porque aún yo soy tu dueño No, él no vencerá Escríbeme en cartas Mi sufres angustia Yo siempre te espero No te olvidaré No, él no ganará Puro jugo soy Voy por el mundo Y así marcado ¿A dónde iré? Corré a la calle Dejé la cárcel No resistía Tanta maldad A la cárcel yo caí Por mi error Detendía con afán Vivir mejor Y a mi familia No tenía que llevar Esa navidad Me encerraron Y me olvidaron Ahí Aunque había gente Llorando por mí Maldita cárcel Toda llena de horror Y de dolor Soy profugo en el mundo Soy un hombre marcado Desde niño nunca tuve Ni juguetes, ni amor Y ahora me persiguen Ya me pisan los pasos No hay más puertas abiertas Que las de la prisión Prófugo soy Voy por el mundo Y así marcado ¿A dónde iré? Corré a la calle Dejé la cárcel No resistía Tanta maldad A la cárcel yo caí Por mi error Pretendía con afán Vivir mejor Y a mi familia No tenía que llevar Esa navidad Me encerraron Me encerraron Y me olvidaron Ahí Aunque había gente Llorando por mí Maldita cárcel Toda llena de horror Y de dolor Soy profugo en el mundo Soy un hombre marcado Soy un hombre marcado Desde niño nunca tuve Ni juguetes, ni amor Y ahora me persiguen Ya me empiezan los pasos No hay más puertas abiertas Que las de la prisión Soy profugo en el mundo Soy un hombre marcado Me espera la prisión Porque yo debo perdonarte De todas las cosas que me hiciste Me convenzo al oír El encanto de tu voz Aunque sé Que después te burlarás Porque no puedo Caltarme Sabiendo Que siempre me engañaste Me avergüenzo Saber Que soy de ti Y por ti Aunque seas Infiel Te quiero así Y no sé El enemigo de este drama Pues me vence Tu cariño traicionero Yo sé Yo sé Que no me aman Y no me importa Y te adoro a pesar Es tan raro este amor Que saliendo de ti Me guine al pensar Si te puedo dejar Si te puedo dejar Es tan raro este amor Que saliendo de ti Me guine al pensar Si te puedo dejar No sé El enemigo de este drama Pues me vence Tu cariño traicionero Pero yo sé Yo sé Que no me aman No me importa Y te adoro a pesar Es tan raro este amor Que saliendo de ti Me guine al pensar Si te puedo dejar Es tan raro este amor Que saliendo de ti Me guine al pensar Si te puedo dejar No sé El enemigo de este drama Pues me vence Tu cariño traicionero Pero yo sé Yo sé Que no me aman No me importa Y te adoro a pesar Es tan raro este drama Es tan raro este amor Que salvamos un frío Que yo por ti Si te siento amor Es tan raro este amor Es tan raro este amor Que hay amor Si te puedo dejar Es tan raro este drama Es tan raro este amor Es tan raro este amor Si mi amigo pidió dos más A mí deme dos cajas Por favor Mi pena Es más grande Que la de él Quiero ahogar En un vaso Mi llanto Si los amigos Piden seis más A mí deme seis cajas Por favor Me tiende el corazón Ya no resisto más Que mi pecho Me quema más y más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cajas quiero yo No puedo soportar Si ha ido y ya de aquí Me ha dejado Solito y sin amor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cajas quiero yo No puedo soportar Si ha ido y ya de aquí Me ha dejado Solito y sin su amor Música 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 Si mi amigo pidió dos más A mí deme dos cajas Por favor Mi pena Es más grande Que la de él Quiero ahogar En un vaso Mi llanto Si los amigos Piden seis más A mí Dame seis cajas Por favor Me tiembla el corazón Ya no resisto más Siento que mi pecho Me quema más y más Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cajas quiero yo No puedo soportar Si ha ido y ya de aquí Me ha dejado Solito y sin su amor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cajas quiero yo No puedo soportar Si ha ido y ya de aquí Me ha dejado Solito y sin su amor 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 Solito y sin su amor Solito y sin su amor Sigue nomás No te detengas en mi vida Tanto daño me has hecho No quiero verte más Déjame en paz Me mortifica tu presencia Oye de mi alma Por favor déjame en paz Bórrate de mi vista No tapes la luz Del día que me alumbra Que no has de lograr En mi alma renacer El amor que te di Porque yo estoy vacío Vacío como un río Sin agua vacío Vacío como un cielo Sin luz en vacío Así me siento yo Desde el día en que tú Me dejaste por otro Vacío como un beso Sin amor vacío Vacío como un llanto Sin razón vacío Así me siento yo Desde el día en que tú Me marchaste como otro Vacío como un río Sin agua vacío Vacío como un cielo Sin luz en vacío Así me siento yo Desde el día en que tú Me dejaste por otro Vacío como un beso Sin amor vacío Vacío como un llanto Sin razón vacío Vacío como un beso Así me siento yo Así me siento yo Desde el día en que tú Me marchaste con otro Vacío, vacío Así me siento yo Desde el día en que tú Me marchaste con otro Vacío como un beso 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 Porque alguien le engañó que era de macho Usar la marihuana y cocaína Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti quien lo asesina Señor, se está muriendo mi muchacho Y se burla de ti quien lo asesina Virgen María, tú también fuiste su mana No permitas que lo mate la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo como fue tu niño Castigal que vende la droga y el pitillo Salva a mi hijo Virgen María ¡Gracias! Sus libros por la casa están tirados La novia que lo amó lo ha abandonado Yo sé que fue un error, una ignorancia Callar sin pregonar que te quería Perdóname si yo no fui el padre que quisiste para ti Y en mi ambición me equivoqué Yo quise verte superior a mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Virgen María, tú también fuiste su mana No permitas que lo mate la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo como fue tu niño Castigal que vende la droga y el pitillo Salva a mi hijo Salva a mi hijo Virgen María Salva a mi hijo Salva a mi hijo Con la espuma de muchas borracheras Entre humo, alcohol y madrugada Yo quería olvidar a la que un día Se fue con otro sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba Cada cantina tiene sus cantineros Ellos al verme llorar también lloraban Ya no tomé, más amigos me decían Que estás tomando hace más de quince días Y yo seguía, y yo seguía Con el licor, quería olvidar que la quería Y yo seguía tomando más Porque más pena y más dolor Me ha causado su traición que la bebida Y yo seguía, y yo seguía Con el licor, quería olvidar que la quería Con la espuma de muchas borracheras Entre humo, alcohol y madrugada Yo quería olvidar a la que un día Se fue con otro sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba Cada cantina tiene sus cantineros Y ellos al verme llorar también lloraban Ya no tomé, más amigos me decían Que estás tomando hace más de quince días Y yo seguía, y yo seguía Con el licor, quería olvidar que la quería Y yo seguía tomando más Porque más pena y más dolor Me ha causado su traición que la bebida Y yo seguía, y yo seguía Con el licor, quería olvidar que la quería Juguetito te compré Para que aprendieras a jugar Sin saber que algún día Tú me ibas a dejar Enfermito naciste No podía curarte Porque pobre siempre fui Al cielo te fuiste Falta de dinero Falta de trabajo Culpable De que mi niño muriera Juguetito te compré Para que aprendiera a jugar Pero al cielo Al cielo fue azar Falta de dinero Falta de trabajo Culpable De que mi niño muriera Juguetito te compré Para que aprendieras a jugar Pero al cielo Al cielo fue azar Juguetito te compré Para que aprendieras a jugar Sin saber que algún día Tú me ibas a dejar Enfermito naciste Enfermito naciste No podía curarte Porque pobre siempre fui Al cielo te fuiste Falta de dinero Falta de dinero Falta de trabajo Culpable Culpable De que mi niño muriera Juguetito te compré Para que aprendiera a jugar Pero al cielo Al cielo fue azar Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de trabajo Culpable De que mi niño muriera Juguetito te compré Para que aprendiera a jugar Pero al cielo Al cielo fue azar Juguetito te compré Juguetito te compré ¡Gracias de mi vereda! No pases por mi puerta En vano lo harás Ya todo loque tan tuyo era Hoy tiene otra dueña No insistas Este más No sigas Con esa cantaleta Que me sigues queriendo No mingas tu dolor Retira tu sombra de mis pasos, que llevo entre mis brazos el bruto de otro amor No insistas, no insistas, no insistas de ella No insistas, no insistas, que me vas a hacer llorar No insistas, no insistas, no insistas, por favor No insistas, no insistas y respeta al nuevo amor No insistas, no insistas, no insistas, no insistas, que me vas a hacer llorar No insistas, no insistas, no insistas, por favor No insistas, no insistas y respeta al nuevo amor Y respetas al nuevo amor Y respetas al nuevo amor Y respetas al nuevo amor Y respetas